Bien, nos pide determinar cuánto es el 32% de 150. Antes de empezar a resolver debo tener presente los siguientes criterios. Primero, que el símbolo de porcentaje es igual a 1 sobre 100. Esto quiere decir que 32% significa 32 sobre 100. Así es. Segundo criterio. Las palabritas de, de y de los significan multiplicación. Cada vez que yo vea esas palabras, voy a recordar que significan multiplicación. Entonces, el 32% es 32 sobre 100. D significa por 150. Así es. Antes de empezar a multiplicar, debo fijarme si se pueden simplificar. Ahora, yo observo que 32 tiene cuarta y 100 también tiene cuarta. Por tanto, cuarta de 32, 8. Cuarta de 100, 25. Sigo observando que 25 tiene quinta y 150 también. Quinta de 25, 5. Quinta de 150, 30. 5 tiene quinta y es 1. Quinta de 30, 6. Muy bien, ya no puedo simplificar. Por tanto, solo me queda multiplicar 8 por 6, 48 y 1. Por tanto, esta sería la respuesta final. A continuación tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el 15% del 20% del 20% de 600? Ah, mira. Recordemos que 15% significa 15 sobre 100. D, la palabrita D, significa multiplicación. Del 20%. 20% es 20 sobre 100. Bien, D, la palabrita D, significa multiplicación. 600. Muy bien. Ahora, recuerda que antes de multiplicar, debo fijarme si se puede simplificar. Entonces, mira, 600 tiene dos ceros. Estos dos ceros se eliminan con los dos ceros de 100. 20 tiene un cero. Ese cero se elimina con este cero del otro 100. Ahora, debo observar si hay mitad, terza, cuarta o quinta. Entonces, empezamos. Mitad de 10, 5. Mitad de 1, mitad de 2, perdón, 1. Quinta, 1. Quinta de 15, 3. ¿Puedo seguir simplificando? No. Él es 1, él es 1, ya no. Entonces, lo único que me queda es multiplicar 3 por 1, 3 por 6, 18. Por lo tanto, ¿cuál es el 15% del 20% de 600? 18. Y de esa manera, obtenemos el resultado. Si te gustó el video, la resolución, compártelo con tus amigos y no olvides de seguir practicando.